¿Hace cuánto no entro así? Juegos varios de Roblox Voy a jugar en este momento, estoy abriendo un Ovi Dice, se llama Mega Fan Ovi 200, 2100 niveles A ver si ustedes ven en dónde estoy No, ¿qué tour? ¿Qué es esto? 30 megapuntos por ver el tour, no, así no, no quiero tour ¿Qué es esto? Acá A ver cuál es, yo creo que este nunca lo jugamos ¿Cómo empiezo acá? Hola Luchi, un saludo Luchi, ¿sos nuevo por acá? ¿Se llenó? ¿Cómo que se llenó? ¿Para cuánto se es? A ver Ay, no me dice Acá empezamos No, miren lo que es esto Está enorme Bueno, no sé si entró alguien, ¿hay alguien conmigo? Ahí está, Pisa Steven Dago, Chiku Gracias por seguirme Sí, se guardan los niveles, me dicen Ay, ¿en qué nivel están ustedes? Ah, ahí 364, ¿en ese nivel estás? Ay, no hay nadie que entre y empiece conmigo de cero Bueno, yo empecé Porque no sé Ah, me caí A los Sims a crear la reina malvada Me dicen Sí, ahora voy a ir a eso Ay, sí, ahí se guardó El nivel Bueno, pero estoy jugando ahora Quiero saber si después, si entro más tarde Otro día Si se me guarda Y reanudo Bueno, me dijo que sí Pisa y Steven Porque él estaba en el nivel 300 y algo No puedo creer que sean más de 2000 niveles No vi para cuántas personas es el servidor A ver si se pueden unir Y empezar conmigo Que ahora estoy en el nivel 5 Ah, ya estoy en el 5 Es como muy rápido, ¿no? Ronovac Hola A ver, esperen que quiero A ver si puedo modificar una cosa Acá del chat Acá Laura es para pocas personas Ay, no Estaba bueno Porque era tan largo Así lo podíamos jugar como en capítulos Javier Loy Gracias por seguirme Bueno, voy a jugar un poquito Así no me quedo con las ganas De empezarlo Y Y nos vamos A jugar una partidita De algo Diferente Unos niveles nomás Unos niveles Estoy concentradísima O es muy fácil, no sé Es para 10 Me decían Emblema conseguido Me dieron algo Uy, voy Bárbaro No sé qué me pasa Pero Bueno ¿Para qué dije? Ya me morí Son Ah, Javier Loy Dice Soy nivel 102 ¿En dónde? Lau ya entró Una sub ¿Sí? ¿Quién entró? A ver Sofía Ahí te vi Mini War Please Juegas Arsenal Creo que una vez jugamos nomás ¿No? No lo seguí Ay, no Me estoy muriendo Alontrex Un saludo Mejor juego al otro Al de 460 niveles Kevin Gracias por seguirme ¿Estoy yendo para el otro lado? No, estoy bien Bueno Sí, el otro ¿De cuánto es el otro? Capaz que si es de más Cantidad Podemos jugarlo Así se unen Y un día me juego a este sola Porque son demasiados niveles A ver, voy a probar el otro Déjenme llegar acá Y probamos el otro ¿Tenés Minecraft? No, todavía no Pero lo queremos jugar En el canal Nosotros jugábamos Mini War Que es gratis Y todos lo podían descargar Pero ahora Mini War No nos funciona Cuando yo abro algo Los demás no pueden Le dicen que no es compatible Ángel, gracias por seguirme No sé por qué nos pasó eso con Mini War Igual vamos a ir probando Para el próximo intento de jugar Mini War Vamos a ver si todos lo podemos actualizar Yo creo que debe haber un problema Con que ahora ya no es compatible Jugar computadora con teléfono Porque no puede ser Antes jugábamoslo más bien Nunca nos había pasado nada Y ahora Cuando yo creo una habitación ahí Un servidor en En Mini War Los demás no pueden entrar O algunos pueden Y otros También les pasa que no les carga todo el mapa No sé por qué pasa eso Y yo intenté entrar también A un servidor Que habían hecho Uno de ustedes Y tampoco me dejó Y antes yo entraba A mundos creados Por otras personas Ay, ¿no me lo contó? Sí Lau, te espero Aunque no creo que llegues Axel, te vi Estás en el 200 231 Axel No, no, no No voy a llegar No parece difícil hasta ahora Pero me falta un montón Creo que es su versión Dice Inforepol Gracias In The Dock Por seguirme Ustedes intenten entrar Fíjense Estoy en el lobby Este El que es de muchísimos De muchísimos niveles Lau, ya viste en qué nivel estoy Nati, ¿estás acá? ¿En serio? Ah, sí, Nati Te veo ahí en primer lugar 1662 Nati, no lo puedo creer Nati Te pasaste jugando el lobby ¿Cuánto tiempo te tomó Llegar hasta ese nivel? Yo estoy en el A ver en cuál estoy ahora Mira, está Nati 1662 Leon el 813 Axel 231 Bautista Gracias por el host Un saludo Y a ver Yo estoy en el 27 Hola Bautista Te leo en el chat Gracias por el host Zakeriu Me dice Sí, es compatible Jugar teléfono y computadora Yo siempre lo hago Con mis amigas Pero tuvimos que actualizar todo Incluido el software Del teléfono Ah, ¿vieron? ¿Escucharon? Lean lo que dice ahí en el chat A nosotros Nos pasaba que sí podíamos Ay, no Perdí Nosotros podíamos jugar El año pasado Jugábamos Mini World Habíamos creado una aldea Aldea en la nube Se llamaba Gracias güero Por seguirme Necesito una antigua maratón De Roblox Dice Fernando Ay, sí Yo a veces extraño Jugar Roblox Ahora me enganché mucho Con Fortnite Y me encanta Pero a veces Lo extraño El jueves El jueves Que vamos a hacer maratón Por mi cumpleaños El jueves Vamos a jugar a todo Todo Un, no sé Una partida de cada cosa Pero vamos a jugar a todo Capaz lo podemos hacer El jueves Maratón Roblox Para que sea bien variado Eh, así me divierto Como en los viejos tiempos Que jugábamos a todo Mateo Gracias por seguirme Se ve súper bien Roblox 60 FPS Me dice Juanete Sí Ah, qué bueno Sirvió entonces Lo que hice ayer Eh, de que vaya como más Más fluido el juego Para transmitirlo Ay, sí Fernando Dice Y empiezas Epic Mickey Súper buena idea Jugarlo Empezarlo En el día de mi cumpleaños Epic Mickey Me encantó la idea No sé Qué hacer Si hacerlo acá O hacerlo Me van a decir Que lo haga acá Lo que pasa Que vieron que Acá En Twitch Eh Ay, no Me callo En Twitch Después de como 15 días Se borran los videos Y juegos como Forna Y Roblox No me molesta Que se borren Porque Solo jugamos Por jugar, ¿no? Ay, no Me caí de nuevo Pero juegos como Epic Mickey Que es así como Castle of Illusion Que empieza y termina Me gustaría Que se guarde O sea Como que quede Como en Youtube Que quede El episodio guardado De como Empecé Hasta terminar el juego ¿No? Entonces Como que me gustaría Ah, ya sé Lo que puedo hacer Lo juego acá En Twitch Y después Lo subo A A Youtube Como pensaba hacer ahora Lo de Lo de subir resúmenes De los directos De Twitch En Youtube Bueno, hago eso Pero con Con Epic Mickey Ta, ya está Solucioné mi vida Uliseo Gracias por seguirme Un saludo Me pueden agregar Soy Laura Lanube En Roblox Como el nombre del canal Laura Lanube Me siguen Y ahí les muestran Que servidor estoy jugando Y si hay lugar Se pueden unir Para que los de Youtube Puedan estar contigo En tu cumple Ah, vos decís Que lo empiezas ya Empiezas en Youtube Con Epic Mickey Y después vas a Twitch Es buena idea Fernando Incluso yo creo Que muchas personas De Youtube Ni saben Que estoy en directo En Twitch Yo creo que piensan Que me desaparecí Ya está Que me desaparecí otra vez Como otras veces Que ya lo he hecho Loki dice Que harás primero Los dibujos Y luego jugarás O al revés Creo que Podría empezar Con los dibujos No me han mandado muchos No me han mandado muchos Creo que tengo Tres dibujos Más tu caja Loki Yo quería empezar Con los dibujos Pero capaz Que hago así Empiezo con los dibujos Que me mandaron Después juego Y después Si en el correr Del día Me mandan más dibujos Los voy mostrar Los muestro Después En otro En otro momento Del directo Eso puede ser Yo tengo varios dibujos Para ti Fernando Gracias ¿Pudiste dibujar Vanilla al final? Que estaba complicada Es difícil Yo nunca pude dibujar Un animal Ninguno Cuando Las pocas veces Que dibujo Dibujo Copiando Otro dibujo O sea Tengo que estar así Miro el dibujo Lo hago Miro el dibujo Lo hago Como hice con Maléfica Vieron el video En Laura en la Luna Ay no Me cae Que dibujé a Maléfica Pero lo hice Mirando Todo el tiempo Mirando el original Bueno Entonces voy a hacer eso Me parece Puede ser Es buena idea Pero te los quiero mandar A medianoche El 16 Ay seguramente Fernando A medianoche O sea Cuando empiece El día 16 O sea El miércoles A las 0 Seguramente Voy a estar jugando Acá en vivo Yo también dibujo así Me dice Rodriks Ahí va Mirando el original Si no no O sea Por mi misma No tengo capacidad De dibujar O sea Me decís en este momento Laura dibujar un caballo Agarro un lápiz Un papel Y te puedo dibujar Cualquier cosa Cualquier desastre Pero en cambio Si pongo una imagen De un caballo Y lo voy copiando Me va a costar un montón Pero Más o menos sale Con el de Maléfica Puso un montón de esfuerzo Porque Me encanta Maléfica Lo quería hacer lindo Prolijo Me llevó como 6 horas El de Maléfica Ay ¿Por dónde tengo que ir acá? A ver en qué nivel estoy ya 47 Ah bueno No fue tan difícil Chau Azafanyolo ¿Qué tenés en la cabeza? Me pregunta Chelito Mirá Chelito Tengo orejitas De conejo Por pascua Son muy largas Por eso no se ve ¿Qué me dice? Lau ya está lleno A ver Jorge estás acá Lau ya entré Mirá qué nivel soy A ver A ver si sos más que Nati No Nadie supera Nati Jorge estás en el 425 Ahí te veo Nati está en el 1667 No, no, no Es demasiado Bueno ¿Por dónde tengo que ir? Por el verde Y ahora Amarillo Y ahora azul Ay no Ay Estás acá conmigo Tri Ahí te vi No estoy sola No ¿Por dónde tengo que ir? A ver Se te ve bien con esas orejas de conejo Me dice Jeremy Gracias Están un poco Un poco largas Es por hoy nomás Mañana ya no Ah Me estaban diciendo Que estaba dibujando Fernando Aves Ahí Ahí leí Aves pingüinas Pero los otros animales No soy muy bueno Como en mi escuela Hay una clase de dibujo Nos hacen dibujar De todo menos personas Claro Yo también tenía clase de dibujo En Cuando estudiaba Pero ahora ya no Y eso que estaba en nivel 1 Ah Pero re rápido avanzaste Está Veo que pudieron entrar varios Entonces Voy a seguir un poquito más Mientras charlamos Este 50 ¿Este es el nivel 50? A ver Sí Nivel 50 Ya estoy Claro Le decía En mi En mi En mi Yo estudiaba también Teníamos clase de dibujo Pero Lo básico ¿No? Star Rion Gracias por seguirme Chelito Te unís Dale Estén atentos para unirse Así si queda lugar Ay miren lo que dice Me tiré al vacío Si queda lugar Se pueden unir enseguida Bueno Sí Era malísima Mi peor materia Era justamente Dibujo Galaxia Galaxia Dodge Ahí te leo en el chat Gracias por seguirme Un saludo Ay no ¿No tengo que pisar lo negro? Ahí va Ah no Al revés Tengo que pisar lo negro Mi peor materia Les decía Siempre fue dibujo Era Un Ay no Por acá no Pueden jugar Si Strongball Gracias por seguirme Pueden jugar Me buscan como Laura en la nube Tienen que estar atentos Para Para ver cuando vaya al lugar Y se pueden unir Andrés Gracias por el host Dibujo es arte ¿No? Sí Ahí va Ese sería Clase de De pintura No sé Como le dicen Acá es La materia era dibujo Y bueno Yo hacía lo que podía No Había dos Como Dos Dos estilos Uno El de dibujo Como natural Que nos ponían Unas manzanas Y teníamos que dibujarlas Y en eso Era malísima Y después Había el otro tipo de dibujo Que era Como más Geométrico Que era todo Con regla De Como transformar Por ejemplo Te ponían un cubo Y tenías que Trasladarlo Y transformarlo En O sea Verlo como de otro ángulo Gise Gracias por seguirme Bueno En el cubo En el que es De regla En el dibujo Que es Así como Eso De seguir las líneas Y trasladarlo Eso me iba Bárbaro Pero en el natural Mirar algo Y dibujarlo Era horrible Igual nunca Me fui a A examen O sea Nunca perdí Esa materia Nunca la tuve Que hacer de nuevo Me tenía que esforzar Muchísimo Pero Está Me iba No me iba mal Igual Nunca la tuve Así como En negativo No sé Como le dicen Por donde ustedes viven Acá es Le decimos Que la tenemos Baja O sea Cuando nos llega Nos llega El carnet Le decimos Tengo una baja Dibujo La tengo baja Como que Estás en rojo Lo bueno Es Este Un 6 Por ejemplo Y si la tenías con 5 Era una nota en rojo Que tenías que Subir la nota Si no te ibas a examen Ay 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 Bien Que nivel Que nivel estamos A ver 59 Quien más está Por ahí Que me dicen ¿Cuál es la nota máxima En Uruguay? En escuela Es del Bueno Al sote No sé si eso existe No tengo idea Como es en otros países La verdad Si estás en Escuela Que es primaria De primero A sexto De escuela Es de Empezás con bueno Bueno Muy bueno Muy bueno Bueno Todo así Yo soy de Uruguay Ahí me están preguntando Yo estoy hablando De Como es todo acá Pero ni saben De donde soy Ah No No tengo que pisar Los verdes Siempre Hago al revés Tienes Seguimos Tienes Tieno Entonces ых Tienes A Tienes 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 Tienes